Tecnología de la información, la carrera que está moldeando el futuro. Hola, apasionados de la tecnología. ¿Quieres ser parte de la revolución digital que está cambiando al mundo? Si sueñas con estar detrás de las innovaciones que mejoran la vida de millones, entonces la carrera de tecnología de la información, ti, podría ser tu camino ideal. ¿Qué es exactamente la tecnología de la información? Imagínala a ti como el sistema nervioso central de la era digital. Es el campo que se encarga de reunir, procesar, almacenar y distribuir información a través de sistemas informáticos, redes y todo lo que llamamos tecnología. Es la mágica combinación de software y hardware que hace posible que hoy mismo estés leyendo esto. ¿Por qué la carrera de ti es una ola que debes surfear? Alta demanda laboral, en un mundo cada vez más dependiente de lo digital, los profesionales de ti son de los más solicitados en el mercado. Empresas de todos los tamaños e industrias necesitan expertos que dominen las tecnologías de la información. Amplio abanico de posibilidades. La carrera de ti no es un camino único, al revés. Abarca especialidades fascinantes como desarrollo de software, ciberseguridad, inteligencia artificial, análisis de datos, big data, redes y telecomunicaciones, y muchas más. Excelentes salarios y beneficios. Al tratarse de una profesión en gran demanda, los salarios suelen ser atractivos y las oportunidades de crecimiento abundan. Trabajo dinámico y desafiante. La tecnología cambia a pasos agigantados, y los profesionales de ti tienen el reto constante de mantenerse actualizados, experimentar y proponer soluciones innovadoras. Impacto real en el mundo. Detrás de cada app que usas, cada videojuego, plataforma de e-commerce o sistema de salud digital avanzado, está el trabajo arduo de los profesionales de ti. No te preocupes, no tienes que ser un genio de las matemáticas o de la programación para estudiar esta carrera. Lo más importante es... Pasión por la tecnología. ¿Te emociona descubrir cómo funcionan las cosas? ¿Los gadgets y nuevas aplicaciones te llaman la atención? ¿Afinidad por resolver problemas? ¿Te gustan los retos? La TIT te dará muchos acertijos que descifrar, desde diseñar sistemas eficientes hasta arreglar bugs inesperados. Habilidad para aprender continuamente. La tecnología nunca se pausa y un buen profesional de ti es alguien que disfruta aprender sobre nuevos lenguajes de programación, frameworks y soluciones. Capacidad de trabajo en equipo y comunicación. Gran parte del trabajo en ti involucra colaborar con otros profesionales para desarrollar grandes proyectos. El currículum específico varía ligeramente entre universidades, pero, en líneas generales, te puedes preparar para explorar temas como... Programación. El alma de las aplicaciones y la base de la carrera. Aprenderás desde programación básica orientada a objetos, lógica y estructuras de datos. Bases de datos. Diseño, organización y administración de información en sistemas complejos. Redes y seguridad informática. Todo sobre cómo funciona la comunicación entre dispositivos y cómo proteger la integridad de los sistemas frente a ciberataques. Gestión de proyectos tecnológicos. Aprenderás metodologías para llevar a cabo grandes proyectos tecnológicos, desde su concepción hasta su entrega exitosa. Materias complementarias. Matemáticas. Física. Estadística e incluso asignaturas optativas interesantes como realidad virtual o robótica. El mundo es tu ostra. La carrera de tecnología de la información no solo te abre puertas a puestos de trabajo tradicionales, sino que te da herramientas poderosas para... Emprender tu propio negocio tecnológico. Tienes una idea para una app revolucionaria o un software que cambie la forma en que trabaja una industria. ¡Vuélvelo realidad! ¿Freelancing? ¿Te gusta la idea de trabajar por proyectos en tus propios términos? Muchos profesionales de ti ofrecen sus servicios como freelance a clientes alrededor del mundo. Investigación y docencia. Si quieres profundizar y contribuir al avance del conocimiento en ti, la investigación y la academia son para ti. ¿Te sientes inspirado? Si te apasiona el impacto y alcance de la tecnología, la carrera de ti es la ola que te llevará a hacer cosas increíbles. Explora, crea y descubre el potencial dentro de ti. Y si quieres más tips para navegar en este emocionante mundo, no dejes de suscribirte a nuestro canal.